bienvenido a otra entrega más espero que esto lo puedas ver rápido del tirón creo que no se ha alargado mucho no estoy muy seguro al final cuantos vídeos van a salir pero bueno cositas de hacer esto un poquito más largo de lo bueno como podéis ver ya tengo todo todo terminado ya está prácticamente seco prácticamente ya está completamente seco así que ya sólo me queda decorarlo voy a comenzar por la parte de atrás por el castillo voy a terminar de limpiar todo esto y vamos ya con el final con el final de la decoración por supuesto va a ser una decoración abierta es decir que yo seguramente o a lo mejor hago algún tipo de modificación en estos días pero si la hago ten por seguro que lo voy a grabar y lo vais a poder ver así que nada voy a ir colocando un poco las cositas por aquí o si hay que hacer algún que otro agujero a ver qué otras cositas pueden ir entrando y nada vamos al lío y como veis bueno no se que lo veis pero la pintura se ha comido un poco la espuma os voy a enseñarlo para que lo veáis bien aquí podéis ver que la pintura se ha ido comiendo la espuma cosa que cuando está completamente seca y en zona de costra exterior no pasa para que lo tengáis también muy 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 en cuenta así que nada voy a continuar con el colocado los perrillos y los lobos estos no faltan nunca como siempre hay problemas con los tamaños de las decoraciones porque ahora lo vais a ver que se supone que estos son bueyes que van tirando del carro y vais a ver que tienen un tamaño mucho más pequeño que los toros que va a haber en este Belén que como ya lo he dicho en otros vídeos son una alegoría al trabajo que llevo realizando varios años de mi libro viajes tauromacos por españa para taurinos y anti taurinos y aquí podéis ver un ejemplar la portada que está diseñada por mí y va a ser diferente a la que se va a hacer con editorial el editorial va a hacer su propia portada para que temas legales sean suyas pero bueno aquí tenéis el título y vais a ver cómo queda la portada y por supuesto el libro que lo vais a poder encontrar en vuestra librería voy a continuar poniendo figuritas por aquí voy a continuar poniendo figuritas por aquí como veis me gustan mucho los bóvidos y en este caso van a ser los que ponga aquí veis por ejemplo el tamaño que tienen los toros pues hombre hay bastante bastante diferencia entre unos y otros pero bueno esta es la parte para mí más bonita de todo el Belén vamos a dejarlo en 5 que yo creo que 5 está bastante bien porque bueno tengo una colección entera pero yo creo que con 5 queda bastante acercado vamos a poner más cositas por aquí vamos a decorar este lado primero va a decorar este lado primero va a ser de los plásticos no se vean pues quedará bastante mejor vamos a ir por detrás a ver si se puede quitar el plástico en teoría debería 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 no significa debería no significa que se vean a ver si eso se ha quitado bien bastante bien se ha quitado y aquí veis que encaja quizá aquí falta pintar un poco de darle un golpe de pintura bueno, solo es esa parte pues no va a pasar no va a pasar nada y ya sabéis que como abajo está la tabla pues bueno, si queda pintado pues es lo que hay y ya está y aquí vamos a ver si se puede dejar esto bien pues así veis como queda vale, pues así lo vais viendo ¿qué se podría hacer aquí? echar espuma en todo esto y echar la tierra encima así ya lo tendríamos permanente pero bueno la tierra queda bastante bien también como tal y es bueno el problema es luego para limpiarlo que no se caiga etcétera así que voy a ir colocando por aquí más cositas bueno, todo el tema de cableado y demás habría que haberlo puesto al principio pero bueno para que quedara por debajo no quedara ni arriba no se ve ahora con cable bastante feo pero bueno se puede medio tapar y se disimula un poquito he puesto el angelillo que esté aquí colgado luego ya cuando mueva todo bien antes de continuar ¿qué voy a hacer? voy a poner el río en funcionamiento ¿vale? voy bueno voy a terminar de colocar un par de cositas que quedan y yo sigo moviendo la piel a mí me gusta mucho el cerdo que es lo mejor que tenemos por aquí y esto es aquí suelto otra zonita aquí por ejemplo que van las palmeras que eso también quedaría muy bien si le hago el hueco dentro pero bueno eso ya quizá otro día lo arregle también aquí el gatito también no veis que no tengo nada en contra de los gatos ¿qué ocurre con los gatos? pues siempre están en sus zonas aquí el herrero una mujer con en este caso es una cabra si no veo mal o una oveja aquí la ponemos la bandera esta si no recuerdo mal le hice un sitio en el año pasado pero igual no igual no lo hice ninguno pero se lo hacemos ahora mismo entonces esto de que de la espalda no muere si no pues ahí se queda al lado del puente como podéis comprobar me hace falta más sitio por aquí vamos a poner a los reyes irán viniendo irán llegando digo yo su debido momento un leñador también este venía con este conjunto de palmeras y que nos queda bueno nos quedan un par de cositas que no van a caber por tanto van a volver a la caja uno es el pozo y otro es otro cerdo por eso digo que necesito ampliar el venil pero lo que sí que caben son otros animalillos por aquí estoy poniendo alguna ovejita más por supuesto el ternerillo no puede faltar por aquí se ha subido arriba alejándose de la pelea de los padres por aquí otra tenemos unos gallos los gallos no sé muy bien dónde ponerlos la verdad vamos a ponerlos por aquí gallos y gallinas por el tamaño aquí un pato el pato se va a quedar por aquí así que bueno y ya veis así es como va a quedar por lo menos de momento y poco más voy a ver si hago una prueba del agua con el río pero eso sí lo voy a dejar para el siguiente vídeo aquí ya veis como queda espero que os guste y voy a haceros un pequeño tour entre ellos con el río Gracias por ver el video.